Para la representante del colectivo Una Promesa por Cumplir, Naila Carreño, la desaparición de su colega Lorenza Cano muestra la ausencia del Estado para garantizarle seguridad. Por ello, urgió a las autoridades la pronta localización de su colega y el esclarecimiento del asesinato de sus familiares. Definitivamente las familias ya no tenemos la libertad de salir a buscar a nuestros familiares o tener la seguridad de que vamos a regresar a casa con vida, entonces deberíamos como colectivos hacer algún posicionamiento para que estas situaciones no sigan sucediendo. Aseguró que definitivamente las familias ya no tienen la libertad de salir a buscar a sus seres queridos y no tienen la seguridad de regresar a casa. Pues es buscar y poder localizar a nuestros familiares desaparecidos, no nos interesa tener ninguna o alguna otra información de quién fue o por qué. Lo único que nos interesa pues es esto, ¿no? Que podamos regresar la paz a nuestros corazones y por parte del colectivo obviamente nos indigna esta situación ya que pues hace poco nosotros sufrimos el asesinato de nuestra compañera Teresa Maguillán y el que ahora otro colectivo esté pasando por esta situación definitivamente es algo que deben... Recordó a las familias de las familias de personas de desaparecidos que no están ahí por gusto ni buscan culpables, sino que han dejado su vida para encontrar a su ser querido, informó para Zona Franca Alfonsín Ávila.